Buenos días, oigan, o sea, sí tengo que decirles que estoy despierta, ay me asusté, que estoy despierta desde las 8 de la mañana, solo que no podía pararme de la cama, ya saben, unos de esos días del mes que a mí siempre me pega muchísimo, vean esto. Yo te esperaba, pero me encontré este parche, esos parches son buenos porque calientan, ya lo había usado, no sé si todavía sirva, porque ya tengo muchísimo tiempo con él y era el único que me quedaba ahí, pero sí me acuerdo yo que me servían mucho para los cólicos y me calentaba como el vientre y todo eso, es como tipo así, no es una toalla sanitaria, no hermanas, esta no se pone aquí, esta se pone aquí, se los digo porque, bueno les decía, no es una toalla, pero cuando yo lo vi dije, ay cómo se pone esto, bueno no, es un parchecito, vean aquí tiene como el adhesivo, ahí está, y ojo, otra cosa del error que cometí es que yo me lo pegaba aquí, o sea, en el pantalón lo que traiga y directo a mi piel y eso no está bien, supuestamente no se debe pegar directo a tu piel, entonces lo que debes de hacer es pegarlo, ya sea en tu pantalón y que tengas el calzón de abuelita hasta acá, como usted quiera señora, señorita, y que se pegue así al calzón para que no sea directo a la piel, la verdad yo me lo pongo directo a la piel, no lo hagan, pero a mí no me ha pasado nada, así que me lo voy, se me fue, me lo voy a poner a ver si te va a decirle, tiene como cositas aquí que supuestamente al ser el contacto calienta, ya me lo he puesto, pero no sé si va a servir porque tengo mucho con ello, bueno, entonces lo voy a despegar, se pega aquí, y lo pongo, ay, no puedo, bueno, ay, y supuestamente empieza a calentar, pero saben que yo creo que ya no va a jalar, aquí no dice cuánto duran estas cosas, alivia los síntomas del icólico menstrual sin medicamentos, obviamente yo ya me empastillé, este, pero no dice, pero supuestamente tiene que empezar como a calentar, y por favor, se los juro que yo tenía toda mi vida planeado, tenía que hacer cosas, grabar y bla, 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 pero se siente horrible, se siente horrible, 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 ya no me dan como antes, pero todavía es como, ay, sin fuerza, ¿saben? me quedo sin fuerza, bueno, sí está calentando, sí, ahí va, como poquito en poquito, pero sí siento como calientito, ojo, no tengo que estar descalza tampoco, o sea, ahorita me voy a ir a acostar, voy a desayunar, voy a relajar mi cuerpo, la verdad, yo trato de cuando ando así en estos días, de reposar, o sea, porque neta, no tengo ganas de nada, aparte de icólicos, no tengo energía, no sé si ustedes, pero tengo cero energía, lo que es el primer, el segundo día, estoy así de horrible, y luego agrégale el mal humor, las hormonas, o sea, con razón, con razón, porque tengo tanta hambre, yo, estoy embarazada, y yo, ¿de quién? yo decía, porque tengo tanta hambre, quería comer, y comía, y quería volver a comer, y yo, ¿qué hijo, de dónde, qué onda? Y luego ya eché con mi aplicación, porque tengo una aplicación, y yo, ah, no, pues con razón, ya, ya viene, ay, yo, gracias a Dios, porque para qué queremos un novio, si tenemos a papá, para qué, miren, que nos cuidan, aquí está el, no tengo nada, ¿eh? Luego dicen que uno no hace nada, para qué quiero un hombre, si te tengo a ti, papá, para que me cuides, en estos días de cólicos, mira, ya me trajo mis pastillitas, y todo, ya traje sus pastillas, pero iba a salir a dar la vuelta, ya no, porque hay que cuidarla, ay, 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 mira, mira, con estos son los, a mí se me quita, me tomo uno, con uno tengo, o dos máximo, la primera, y se me quita de bordada, para la pespa, la cruda, por eso, no tengo cruda, no, pero, para ti, y, por favor, por favor,